Hola compañeros de la licenciatura en promoción y educación para la salud. En la materia de resiliencia y tanatología veremos el tema de hoy es los beneficios de la resiliencia como estrategia para la adaptación a diagnósticos de enfermedades crónicas con el profesor Jonathan Torres Hernández. La situación actual mundial por la globalización y el uso de la tecnología nos ha orillado a un estilo de vida más sedentario. Este sedentarismo nos ha traído como consecuencia un incremento de enfermedades no transmisibles que han mermado la salud de muchas personas y han impactado de cierta manera al sector salud, más que nada desde el punto de vista económico. Es importante reconocer que nuestros hábitos de salud nos van a ayudar a tener o no tener ciertas enfermedades y en este caso estamos hablando de enfermedades no transmisibles, una buena alimentación, una actividad física, mantener una salud mental buena, bueno, nos puede ayudar a poder tener una vida más larga, más sana y con una mejor calidad. Los cambios de salud no se pueden realizar de un día a otro. Los cambios alimenticios, los hábitos de actividad, todos los hábitos que tienen que ver con salud son de manera progresiva. Lo primero que se tiene que hacer es detectar qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que me está perjudicando en mi salud y bueno, tratar de hacerlo sencillo, de manera gradual, de manera flexible, tratar de ir incrementando estas actividades o tratar de ser constante, motivándote, tratando de establecer metas y evaluando tus progresos y felicitando lo que son tus metas alcanzadas. Y para poder lograrlo, bueno, existe la resiliencia, donde pues básicamente estamos gestionando nuestras emociones para tratar de reducir el estrés, la ansiedad, la depresión, mejorando nuestras relaciones interpersonales, la comunicación con la familia, la pareja, la empatía con otras personas, mejorando nuestra salud física, haciendo ejercicio cardiovascular y musculoesquelética, mejorando nuestro sistema inmune y hormonal, ayudando a tener mejores metas en el trabajo, en el desempeño laboral, siendo líder, mejorando la toma de decisiones, la incertidumbre laboral, desarrollándonos personalmente de una mejor manera.